La fama es un momento Todos a ti te conocen, si sales a la calle no puedes ni andar Eso es lo que a mí me gusta, que niños y mayores me quieran hablar Y soy feliz, por eso estoy aquí, a cantar con mis amigos mis canciones Super fantástico, momento mágico, es cuando conseguimos divertirnos Super fantástico, momento mágico, que gran gozada estar aquí contigo Hoy soy feliz, por eso estoy aquí, a cantar con mis amigos mis canciones Sabes Enrique una cosa, yo soy muy perezosa y no quiero ensayar Mira lo que yo te digo, me pasa a mí lo mismo, pero hay que aguantar En cuanto escucho una nota, me pongo como loca y empiezo a bailar Todo mi cuerpo se mueve, la música me envuelve y no puedo parar Y soy feliz, por eso estoy aquí, a cantar con mis amigos mis canciones Super fantástico, momento mágico, es cuando conseguimos divertirnos Super fantástico, momento mágico, que gran gozada estar aquí contigo Hoy soy feliz, por eso estoy aquí, a cantar con mis amigos mis canciones Super fantástico, momento mágico, es cuando conseguimos divertirnos Super fantástico, momento mágico, que gran gozada estar aquí contigo Hoy soy feliz, por eso estoy aquí, a cantar con mis amigos mis canciones Super fantástico